Se viene la Champions League para los mexicanos, una semana decisiva para equipos como el PSV, el Feyenoord o el Porto de Jorge Sánchez. Mañana martes 7 de noviembre se van a enfrentar en un partido muy decisivo la Lazio de Italia con Feyenoord para la revancha del Santi Jiménez. Decimos revancha porque el fin de semana se aventó un penal a los Panenka pero no le salió y fue cuestionado por esa decisión que tomó en un momento de partido muy decisivo. Pero entonces vamos a ver qué pasa con el Santi Jiménez, esperemos que se pueda redimir en este encuentro ante el equipo italiano que ya le marcó unos 5 goles. Por otro lado Jorge Sánchez con el Porto se tienen que enfrentar a Anduward en donde tienen que sacar siglos y las 3 unidades. Esperemos que Jorge Sánchez sea titular en los últimos encuentros también, se ganó la confianza del director técnico y esperemos que la Champions League también tenga sus minutos como titular. Antes de seguir no olvides darle like al video y suscribirte al canal porque eso es muy importante para que sigamos creciendo. Hablemos de Luis Chávez, Luis Chávez por fin ha marcado su primer gol con el Dinamo de Moscú en la Liga Premier de Rusia. Marcó un golazo a los 28 minutos del primer tiempo. Miren el golazo que me tira. Miren el golazo que me tira. Ahí veíamos a Luis Chávez marcando su primer tanto con la camiseta del Dinamo de Moscú. Esperemos que siga mejorando para el bien de la selección mexicana y a ver qué pasa para la siguiente temporada. Si la rompe con el Dinamo de Moscú va a ser buscado por tus equipos aunque tenga sus 27 años. Amigos, comenten abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más de los jugadores mexicanos en el fútbol europeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!